Me siento por dentro hip hop en todo momento Y me parece que rapear también lo primero Pero todo se quedó atrás después del respeto Después del respeto Y por supuesto el respeto se gana pico Y pa' la base de versos creativos desde nuestra mente Se penetra en los corazones y todos los subconscientes En todos los subconscientes Lo mío no entra en la mente Entra por dentro, simplemente se siente Se palpa en el ambiente, el ambiente está caliente Porque yo cocino el rap bueno y sale al dente Sale al dente Por supuesto siempre está latente Y lo mantenemos ya bien presente Haciendo todas las rimas, siempre ya se sienten Y lo estoy ya con malo hermano, pues se les advierte Yo lo tengo presente, hermano Sinceramente yo siempre tengo presente mi pasado Así de simple es como te lo suelto en el tramo Vine sin 300 con dos huevos espartanos Tú ya lo sabes hermano, que no estoy muerto Yo solo vivo en el presente, al fin y al cabo el pasado solo es un recuerdo Y el futuro es ilusorio, solo importa este momento Y por eso lo disfruto, soltando besos al viento No estás muerto, yo tampoco Lo estoy en sí, pero vivo para morir Igual que muero por vivir Así de simple suena un beat El yo puro rap de street Eso es lo que suena cada vez que Bonnie pilla el beat Que Bonnie pilla el beat Sin pausa Por supuesto hermano, soy guerrero en esta causa Y elegí al hip hop para ampliar mi vida Por eso enfoco todas mis energías en esta movida Tiempo Y elegí al hip hop para ampliar mi vida Y elegí al hip hop para ampliar mi vida